Primera Dosis Internacionales Pedro Castillo Hasta hoy Presidente de Perú Mañana vamos a ver Esto es el día a día Por ahí el fin de semana pasa No, no, no Allá no paran Todo lo contrario Donde se va un día del despacho No sabe si vuelve al otro día Hubo una movilización ayer En este caso Movimientos Políticos, organizaciones Sociales y campesinas se manifestaron Para apoyar al Gobierno de Pedro Castillo La verdad que fue una reacción muy importante Digo, en números, ¿no? Un número de movilización muy importante Recordando que el 5 de noviembre Pasado, es decir, el fin de semana pasado Se había desarrollado una movilización En contra de Pedro Castillo Que numéricamente era muy inferior A lo que sucedía ayer Esta manifestación, como decíamos Algunos referentes sindicales Otros de De otros espacios políticos Organizaciones sociales Y organizaciones campesinas Tengo el testimonio para compartir De referentes y referentas De los diferentes espacios que se hicieron Cita ayer En Lima Perú Para justamente No fue Tanto Los emblemas no eran tanto en apoyo A Pedro Castillo Sino eran en contra del Congreso ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo Mariano Flores El coordinador nacional Agrario y rural Dijo que Este Congreso Viene postergando La discusión Sobre la legislación Para el campo Y la ruralidad Perdón Que esto era un plan Agrario y forestal Que se había presentado En el Perú Que no viene siendo tratado Solo se tratan Las cuestiones que tienen que ver Con las mociones de vacancia Es decir Los pedidos Para que se separe A Pedro Castillo Del cargo Y no Las legislaciones Que benefician Al pueblo Por ejemplo El expresidente Del Poder Judicial Duberli Rodríguez Dijo que Lo que está pendiente aún Es Una de las cosas Que se planteó En campaña Y por la cual Eligieron a Pedro Castillo Una reforma constitucional Que se plantea Para el Perú Y una reforma Judicial De eso Nada se ha tratado Digo Los diferentes Referentes Que ayer Estuvieron en la movilización Manifestándose Contra el Congreso Uno entiende Que hay Cierto O por lo menos Favoritismo No sé si favoritismo O no Pero por lo menos No pedir la renuncia De Pedro Castillo No es que se está A favor 100% De Pedro Castillo Pero sí En contra de Los que trabajan Solo para Sacarlo a Pedro Castillo Y no para Legislar En favor De las voluntades populares Vamos a escuchar En este orden Lucía Albites Referente del Frente Popular Agrícola del Perú Jerónimo López Secretario General Del Sindicato De Trabajadores Duberli Rodríguez Expresidente Del Poder Judicial Y Mariano Flores Coordinador Nacional Del Frente Agrario Y Rural La razón principal La razón principal Por la que han salido Diversos gremios Organizaciones sociales Populares De mujeres De mujeres Es para denunciar De ellos Y no se han salido Si hay un Congreso Que puede hacer un momento de reflexión O si persiste el obstáculo No hay otra cosa Que cerrar este Congreso ese clamor y el sentir y exigencia del pueblo peruano a nivel nacional. Lamentablemente, la derecha utiliza el sistema de justicia para hacer persecución política a gente, sobre todo de la izquierda, lo usa como arma política para desacreditar, para desprestigiar y para sacarlos de la lucha, digamos, política en un país. Eso ha ocurrido con el compañero Lula en Brasil, con Rafael Correa en Ecuador, también está ocurriendo con Cristina Kirchner en Argentina, lo quisieron hacer con Evo Morales y obviamente el Perú no es una excepción. La única manera es que el Congreso lo apruebe la ley antimonopolio. No lo ha hecho ni lo va a hacer. Por eso es que nosotros decimos que se cierre si instala el proceso constituyente, porque con una nueva constitución las reglas de juego tienen que ser claras. Y ahí en ese sentido el principal enemigo para nosotros definitivamente son los oligopolios, los monosomios, los oligosomios, de tal manera que en ese sentido seguimos en la lucha y estoy seguro que lo vamos a lograr. Ahí escuchábamos el último testimonio de Mariano Flores, coordinador nacional del Frente Agrario y Rural. En este repaso de los testimonios se escucha que por eso no era una movilización en apoyo a Pedro Castillo, sino más bien contra el Congreso Nacional por tener todas, en cada uno de estos reclamos, las decisiones de los legislativos de no avanzar en ese sentido y solo dedicarse a tratar de tambalear el gobierno de Pedro Castillo. Claro, no están haciendo otras cosas, sino que están enfocados ahí. Efectivamente. 100% la tarea allí. Bajemos a Pedro. Allí destinada. Bueno, nos vamos hasta Ecuador y poco se habla, sobre todo cuando hay gobiernos de derecha, neoliberales, de la situación que se vive. Pero recordemos que ya hace más o menos seis meses que en Ecuador se vive en un estado de sitio. Es decir, que la nocturnidad está solo a disposición de las patrullas de seguridad y el ejército son los que pueden transitar por las calles. Entonces, digo, de esto no se habla, ¿por qué? Porque hay un estado militarizado que, en teoría, decidió avanzar contra el crimen organizado, pero en realidad los que están organizados es contra las manifestaciones populares que no se pueden expresar porque están allí las milicias. Porque el problema real está dentro de las cárceles, donde hubo diferentes motines, diferentes accionarios de la fuerza de seguridad asesinando y reprimiendo a carcelarios. Ayer se conoció, sí, como buena noticia que se reduce a seis horas el toque de queda en tres provincias. Esto lo afirmaba el presidente Guillermo Lazo como una gran noticia. Lo escuchamos. Estamos tomando acciones que los tienen preocupados. Por eso la reacción violenta. Por eso estoy viajando a Guayaquil a liderar el puesto de mando unificado. Estoy declarando el estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Y el toque de queda a partir de las nueve de la noche. Las fuerzas del orden van a intensificar sus operativos para garantizar la seguridad de los ciudadanos de Guayas y Esmeraldas. Ya entendieron que no nos temblará la mano a la hora de responder como se debe. Y cuidado con apelar a los derechos humanos para solapar la delincuencia. Cuidado con apelar a esa pavada. Es raro el mensaje. Sí, 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 sí. Bueno, señalando quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Esta es la situación que se está viviendo allí en el Ecuador. También ayer se conoció la decisión, en este caso, del tribunal que anuló la sentencia contra el ex vicepresidente Jorge Glass. Recordemos, en el gobierno de Lenín Moreno, que había asumido con el partido el apoyo y todo el aparato de Rafael Correa. Y le duró muy poco y se dio vuelta enseguida nomás y se reunió con los banqueros, con todo el sector de la derecha. Y empezó a perseguir y a encarcelar a todos los referentes de Revolución Ciudadana, el partido de Rafael Correa. Uno de ellos era su propio vicepresidente Jorge Glass, un referente muy importante del correísmo en Ecuador. Bueno, fue al primero que metieron en cana y sigue, en este proceso lo habían soltado y lo volvieron a meter a la cárcel. En este caso, el tribunal anuló la sentencia. En el caso Singe, este caso, Singe es un apellido, corresponde a unas tierras donde, en teoría, digo, en teoría, porque eso es lo que se basaba en la causa judicial, que ya no corre más, pero por la asignación de una zona para la explotación del petróleo, es decir, una zona para que se instale una base de petróleo. Bueno, con la investigación dieron cuenta que Jorge Glass no solo no estuvo implicado, sino no tenía nada que ver con, principalmente, el área de hidrocarburos. Por eso, el tribunal anuló esta sentencia. Era una de las tantas causas que lo tenía en privado de la libertad a Jorge Glass. Así que, no sabemos si lo van a liberar o no, pero se esperaría que en las próximas horas la defensa de Jorge Glass, me imagino que va a pedir automáticamente la excarcelación del ex vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass. Y, por último, lo que dejan las elecciones en Estados Unidos de Norteamérica, Trump arremete ahora contra Ron DeSantis. Ron DeSantis es el gobernador de Florida, era el principal referente del espacio político, de los republicanos, es decir, de la derecha, quien podría ser el próximo candidato a la presidencia por ese espacio político. Obviamente, Donald Trump, que no tuvo un buen desempeño en estas elecciones, y sí lo tuvo Ron DeSantis. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajarlo. Ya, si no, preguntarle a Patricia Woolrich en la red, y todo, como se están castigando hoy, ¿no?, para ver quién trata de agarrar la palestra. Bueno, en duros términos lo catalogó como desleal a Ron DeSantis. La política. Bueno, pero personas que vienen directamente, ¿no?, que bajan del monte de Sion con las verdades absolutas como Donald Trump. Bueno, esto es lo que va dejando... Que esto vuelva a lo mismo y a lo que estuve diciendo estos días. Esto es por el mal desempeño que obtuvieron los republicanos y se confiaron en lo que decían las encuestas que iban a arrasar en estas elecciones intermedias y algunas elecciones de las gobernaciones en Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, no le fue mal, pero no le fue tan bien como esperaban, por eso se sigue moviendo el tablero allí en Estados Unidos de Norteamérica. Nos encontramos el lunes a ver qué pasa con nuestro amigo Pedro Castillo. Pedro Castillo, a ver qué movilización tenemos este fin de semana en el Perú. Gracias. Gracias, Gustavo.